Música Bueno, ahora estamos en presencia de los más pequeños, los más chiquitos Primero, aplauso para primero Muy bien Primerito, el curso más chiquito de todos Pero vamos a ver que ágil es Porque le tocó la hora de trabajar con el mecanet El mecanet de este programa que ya habíamos visto la vez pasada Entonces, ahora vamos a demostrar Quién es el primero que puede abrir el mecanet a la cuenta de tres Porque son unos super genios Mis nenes, mis peques, mis estudiantes Todos atentos con la manito en el mouse Porque el profe va a contar hasta tres Y van a tener que abrir ustedes el mecanet Atención todo el mundo A la cuenta de uno A la cuenta de dos Tres Muy bien Aplauso Aplauso para primero Bueno, nos ponemos a trabajar Ahí está todo el mundo entrando en el mecanet Muy bien Miren, entramos en el mecanet Ponemos los deditos como corresponde En las teclas donde corresponde Y quiero escucharlos trabajar Vamos primerito Bueno, ahora estoy con segundo A Del justo José Durkiza Turno mañana Estamos a punto de trabajar con el mecanet Y vamos a ver quién es el primero que termina las líneas que el profesor les dijo A la cuenta de tres Todo el mundo va a abrir su mecanet Y vamos a arrancar este campeonato de mecanografía con segundo Vamos a ver qué tan rápido escriben A la cuenta de uno A la cuenta de dos A la cuenta de tres Ahí estamos Todo el mundo entrando en el mecanet Muy bien Ahí estamos trabajando Acuérdense que tienen que trabajar con las dos manitos Qué velocidad Por Dios Qué lindo que trabaja mi segundo Miren, no vale trabajar con una mano Con las dos manitos como le enseñó el profe Con todos los deditos Muy bien Mucha concentración por estos lados Muy bárbaro Muy bueno Excelente Parece una oficina Van a trabajar en una empresa con las dos manitos Las dos manitos Muy bien Las dos manitos Perfecto Muy bien Excelente Y así trabaja Segundo Arrancamos con el turno tarde Segundo C de Justo José de Urquiza Una concentración terrible ¿Por qué será? Porque hoy arranca el campeonato El campeonato del mecanet Este programa que nos va a permitir Encontrar todas las teclas en nuestro teclado Y vamos a poder de esa manera A aprender a escribir mucho más rápido Concentración total aquí en segundo C Porque se viene el mecanet A la cuenta de tres vamos Uno Y vamos a ejecutarlo Y vamos a arrancar El campeonato de escritura mecanográfica A las dos Se viene la datilografía Y a la cuenta de tres Vamos todavía Eso Se activó el mecanet Y vamos a ver quién llega A las primeras cuatro líneas Utilizando Todos los deditos Todos los deditos Las dos manitos Y vamos a ver Quién es el primero en llegar A la cantidad de líneas Que le pide el profe Miren cómo trabajan esos dedos Vamos todavía ahí Qué entusiasmo Qué emoción Las dos manitos Las dos manitos Las dos manitos por ahí Y vamos Y vamos Vamos que se viene El campeonato del mecanet 2021 Bueno y es hora de verlos trabajar A los niños de segundo D De los días viernes Turno tarde Cómo trabajan Están hechos un ingeniero de informática Y trabajando siempre con el mecanet El mecanet El programita Que les enseña A ubicar los dedos Donde corresponde Claro que sí Y así utilizar esta técnica De datilografía Y poder escribir cada vez Más pero más rápido Miren qué concentración que hay Perfecto Las dos manitos Siempre se usan las dos manitos Las dos manos Usamos en el mecanet Y vamos a ver Cómo trabajan los niños Por este lado Qué concentración Wow Impresionante Bárbaro Muy bien niños Bárbaro Seguimos trabajando Con el mecanet Y el primero Que llega a la línea 10 Me avisa Y tiene premios ¿Sí? Dale Ya van a llegar Bueno ahora seguimos Con el curso de tercero B Tercero B Que están muy pero muy concentrados Porque en instantes Vamos a ver Qué rapidez tiene mi tercero Para abrir los programas En este caso Vamos a abrir un programa Que se llama Pain Que es el programa Que se utiliza Para realizar Todo tipo de dibujos ¿Eh? Están muy concentrados Están en silencio Están esperando Que el profe cuente Hasta tres Para ver Quién es el primero Que abre el programa Accesorio Pain Un accesorio Que ya viene con Windows Y vamos a dibujar Estos dibujitos Que tenemos en el pizarro Así que ahora Sí Atención En mi super flash Se viene la cuenta Nadie va a hacer trampa Porque todo el mundo Lo va a abrir Y vamos a ver Quién gana Y le vamos a regalar Obviamente como siempre Un aplauso A la cuenta De uno Dos Tres Eso Muy bien Ahí abrimos el Pain Vamos a ir mostrándolo Miren Qué genial Aplauso para tercero Aplauso Vamos Muy bien Genio Qué concentración Bueno Ahora Vamos a trabajar Con los dibujos Y vamos a ver Cómo quedan Dale Así trabaja Entonces Tercero B Del justo José de Urquiza Y ahora Y ahora le tocó El turno A los chicos De tercero D Que están Pero muy Concentrados Porque van a abrir La aplicación Pain Pero vamos a ver De todos ellos Quién es el que La puede abrir Más rápido De todos Quién es el más Rápido Del oeste Bueno Vamos a ver Si eso es verdad Está muy concentrado Porque el profe Va a contar Hasta tres Y vamos a ver Quién es el primero Que puede entrar En la aplicación Pain Para poder hacer El trabajito práctico Que está en el pizarrón Sin hacer trampa A la cuenta De uno Ay Qué concentración Por favor Tengo miedo Estoy nervioso A la cuenta De dos Quién será El campeón Por favor Y a la cuenta De tres Listo A ver Allá 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 Aplauso 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 Tercero Todos son campeones Vamos Bien Bueno Ahora le tocó El turno A la tarde De justo José de Urquiza Miren Qué caras De concentrado Tienen mis peques Tercero ¿Por qué Están tan concentrados? Porque vamos a abrir En instantes La aplicación De Pain Que es el programa Para hacer dibujos Que ya viene el accesorio Incorporado dentro Del sistema operativo Acá están todos Concentradísimos Porque no saben Cuándo voy a contar Y va a llegar El número tres Entonces acá Podemos ir perfilando Vamos a ir preparando Las antenitas Porque se viene El conteo Para poder abrir Y vemos Quién es el primero Que puede abrir La aplicación Pain A la cuenta De uno Dos Tres Sabemos la aplicación Muy bien Aplauso Tercero Aplauso Vamos Bien 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 Bueno Ahora estamos en presencia De cuarto A De los chicos de justo José de Urquiza Y estas caras Y estas caras de concentración Que ustedes están viendo Es porque están a punto De entrar En el Mecanet Vamos a hacer Un pequeño campeonato Vamos a ver Quién es el que llega A la línea Número diez En primer lugar En primer lugar Ojo Usando las dos manitos No quiero Que por llegar rápido Usen una sola Tienen que ubicar Los dedos Como Corresponden Tenemos que utilizar Las teclas Que corresponden Que concentración Que hay aquí adentro Por Dios Ahora viene La cuenta regresiva A la cuenta De uno Dos Tres Iniciamos El Mecanet Vamos a ver Impresionante Arrancó Arrancó Este campeonato En el justo José de Urquiza De Rafael Castillo Parece una empresa De informática Escuchen Esos teclados Escuchen Esos deditos Como trabajan Vamos Todavía Cuarto Aparece Las primeras líneas Ya Trabajando Sin errores Ubicando Los dedos Como corresponde Aquí Desde Rafael Castillo Partido La Matanza Provincia De Buenos Aires República Argentina Y este es Cuarto Cuarto Ah En instantes Volvemos Mostrando Al ganador Bueno Seguimos Seguimos Con mis estudiantes Ahora Les tocó El turno A cuarto C Fíjense Están preparaditos Preparaditos Porque Van a ejecutar Aquí El Mecanet Vamos a ver Cómo les va Ya vimos Cómo les fue A primero A segundo A tercero Ahora falta Cuarto Y están todos Concentrados Nadie ingresó En el Mecanet Porque a la cuenta De tres Lo vamos a hacer Todos juntos Y vamos a ver Quién es el primero Que llega al reto De las diez líneas Obviamente Usando las dos manitos Como corresponde Y todos los dedos Para no cometer errores A la cuenta de tres Entonces Se larga la competencia Del Mecanet Con cuarto Uno Están atentos Nunca los Sentí tan ahí Silencio y concentrado Nunca los tuve Tan en silencio Y concentrado Dos Tres Arrancó la competencia Del Mecanet Muy bien Llegando a las diez líneas Recuerden Recuerden Que tienen Que utilizar Todos los deditos Todos los deditos Tenemos que usar Las dos manitos Y tenemos que llegar A las diez líneas Para poder lograr El campeonato Del Mecanet En este caso El Mecanet Bueno Vamos a seguir trabajando Y vamos a ver Después Quién es el ganador Vamos Bueno Estamos en presencia Aparentemente Del ganador Porque dice Que va por la línea Nueve De las diez Qué concentración Miren cómo maneja Esos dedos Vamos todavía Y ni siquiera No mira el teclado Es un genio A ver cuántas líneas Tiene que llegar A la línea Número diez Que me interrumba El profesor Me lo interrumba Si él puede ir Trabajando Sin problemas Línea diez Línea diez Aplauso Para el compañerito Aplauso No escucho Ahora sí Vamos a verificar La línea diez Muy bien A ver Ha llegado aquí A la línea número diez Se renueva El aplauso Para el ganador Fuerte el aplauso Campeón Campeón Muy bien Ojo Este campeonato sigue No queda acá Así que bueno Seguimos Bueno Llegamos al último curso De los días jueves Y como verán Mis pequeños estudiantes Están sumamente concentrados ¿Por qué? Porque Quinto C Está trabajando Con documento Word Entonces vamos Seguir viendo un poquito El documento El contraste de la imagen Mucho en la pantalla No se nota Pero sí Lo que se nota Es el entusiasmo Y las ganas de trabajar Que tienen Están trabajando Con el procesador De texto Word Haciendo un trabajo Haciendo un trabajo Llamado Imágenes Teóricamente recién empiezan Y bueno Ahí están poniendo Justamente las letras Capital Las letras de Word La separación de párrafos Gente que saluda Así que bueno Estamos muy contentos Porque bueno Cada vez los chicos Van aprendiendo Más Pese a que tendrán Que visitar un poquito Más el canal Del Profe Brandon Pero bueno Más no le vamos a pedir Ahí Sí Le vamos a pedir Que por favor Completen los ejercicios ¿Eh? Y que obviamente Salga lo más parecido Posible A las fotopostias ¿Sí? Este es un trabajo Verdaderamente en grupo Y es un hermoso Un hermoso grupo Para Para poder justamente Explotar Porque hay muchos genios Acá en este curso ¿Eh? Así que bueno Esperemos que ahora En un ratito Podamos ver el resultado De cómo quedó El trabajo realizado Por los chicos De Quinto C Justo José de Urbiza Bueno ahora empezamos A trabajar con los chicos De Sexto C Del Justo José de Urbiza Estamos trabajando Con el procesador De texto Word ¿Sí? Bueno los chicos Tienen encomendada Una actividad El trabajo práctico Imágenes ¿Sí? Que bueno Ahora lo están escribiendo Y luego pasarán A editarlo ¿Sí? De esta manera Van a ir aplicando Todo lo que van aprendiendo Desde corrección ortográfica Bordes sombreados Imágenes prediseñadas Word art ¿Sí? Bueno básicamente Están trabajando Con este documento De los otros Que ya fuimos realizando ¿Sí? Y la idea Es que quede el documento Completamente editado Como muestra la fotocopia De todas maneras El documento Y los trabajos prácticos Realizados También están en el canal Del Profe Brandam Que según ellos Me han dicho Que lo han visto No lo sé Pero bueno Tendrán que ver Así que bueno Están muy concentrados Trabajando Realizando Esta edición De texto Con Microsoft Word Así trabaja Sexto C Turno tarde Justo José de Urquiza Bueno así trabaja Bueno así trabaja Sexto A De turno Mañana Justo José de Urquiza Están trabajando Mis estudiantes Con procesador De texto Word Así que ahora Vamos a pasar A mirar Y ver básicamente Mientras la computadora Y el celular Lo permita Como estamos trabajando Con el procesador De texto Word Y edición De texto E imágenes De esta manera De esta manera Sexto Está trabajando Muy pero muy bien Con trabajo práctico Imágenes Podemos apreciar Cómo están trabajando Cómo colocan Las imágenes Sobre el texto Cómo guardan El documento Y bueno Así trabajan Los alumnos De sexto A Del justo José de Urquiza De sexto A De sexto A Bueno y ahora Estamos con los más peques Primero sé Y ustedes se preguntarán ¿Por qué están tan callados? ¿Por qué están tan serios? Porque están esperando Entrar en un nuevo juego Llamado Doña Hijo Pero el profe Va a contar Hasta tres Y cuando cuente Hasta tres Vamos a ver Quién es el primero Que logra entrar En este nuevo juego Que estamos presentando El día de hoy Se llama Doña Hijo Así que atención Todo el mundo Porque se viene La cuenta Cuánta incertidumbre Cuánto silencio Cuánta concentración Hay en primero Vamos Muy bien Ahí tenemos entonces El jueguito Doña Hijo El Doña Hijo Anda por aquí Y vamos a ver Todos los que pudieron Entrar en Doña Hijo Muy bien Estamos por acá Entrando Muy bien A ver por allá Están ingresando Doña Hijo Vamos a ver Vamos a ver por aquí Excelente Qué genio Que son Qué genio Primero Vamos todavía Muy bien Ahora A divertirse Con Doña Hijo Doña Hijo Gracias por ver el video